En esta fotografía se puede ver el antes y el después. Con una inversión de 447 millones de colones, se continúa con la construcción del muro de retención en la Ruta 335 en Santa Dubíges de Páramo, aquí en Pérez Celedón. Las labores se ejecutan producto de los deslizamientos provocados por las fuertes lluvias de los pasados 14 y 15 de agosto. Con estas obras, se espera beneficiar a las comunidades de San Ramón Norte, Las Nubes, Santa Dubíges, Santo Tomás, Los Ángeles, La Lira, Santa Lucía, Zaragoza y California, que suman cerca de 1,846 pobladores y que necesitan de esta ruta como vía de comunicación hacia los poblados principales del cantón. En épocas de recolección de café en esa zona, se moviliza por esta vía un gran porcentaje de la cosecha. Por su altura, genera una buena cantidad de este grano tan apreciado por los costarricenses. Este muro estaría concluido a finales de abril próximo.